Instagram es una red social solamente de fotografía y video. Yo cuando compré el iPhone empecé a buscar aplicaciones en la App Store y me encontré con Instagram. Vi que era una aplicación que estaba en los top y miremos a ver qué y desde eso me enamoré de Instagram. Yo principalmente me gusta mucho tomar fotos a la naturaleza, a lo que son animales, plantas, paisajes y fotos personales. De pronto más que todo con mis mejores amigos, con las personas que más comparto, ya sea mi familia o mi novia. Digamos que el término Instagramers empezó inicialmente en España, en un señor Philip González que hizo crear un blog de Instagramers, donde daba consejos, donde daba trucos para montar fotografías, para conseguir más seguidores, para tener más me gustas en las fotografías, Instagramers.com que actualmente todavía funciona. Mucha gente de otras ciudades, eso fue en Barcelona, España, quiso copiar digamos así la idea o seguir la idea que tenía Philip. Eso fue creciendo y Philip quiso unir todas de forma que se consolidara una sola y esa fuera la que se diera a conocer a nivel mundial. Tenemos la aplicación de Instagram, la pantalla principal es todas las fotografías de la gente a la que yo sigo, a la gente que yo le estoy dando follow. Esta es la comunidad de Instagramers en Colombia. Mi primo que vive en Estados Unidos en Boston, él sigue allá la comunidad de Instagramers Boston, entonces a finales de diciembre le comenté a mi primo, montemos Instagramers Medellín. Me dijo, ah qué chévere que yo no sé qué. Creé la cuenta el 3 de enero de 2013, ya llevamos en este momento un año y poquito y tenemos actualmente aproximadamente 2.374 seguidores en nuestra cuenta. Nuestro principal ideal es destacar las fotografías de nuestra ciudad, de los demás, de la gente que etiquete sus fotografías con Ikerz Medellín. En el segundo ícono tenemos la parte de búsquedas, tanto de usuarios como de etiquetas. Puedo buscar una etiqueta, podemos buscar la nuestra, Ikerz Medellín. Y de aquí ya yo puedo explorar todas las fotografías que tiene nuestra etiqueta. Y ya con eso también la gente, porque hay mucha gente que solamente la siguen 10 personas, un ejemplo. Y uno destaca su foto porque en realidad es una muy buena foto y con los 2.300 seguidores que tenemos nosotros, él también va a poder ganar seguidores. Cuando ofrece el iconito de la videocámara es que esa publicación es un video. En el cuarto ícono nos vamos a encontrar con las notificaciones de la cuenta, donde van a aparecer los me gustas que nos han dado nuestras fotografías, donde van a ver también las personas que nos han seguido y las personas que nos van a comentar. En el quinto ícono encontramos nuestra cuenta. La cantidad de fotos que hemos publicado, la cantidad de personas que nos siguen y la cantidad de personas a las que nosotros seguimos. La fotografía de la cuenta, una descripción corta de nuestra cuenta. Y ya por último, el ícono más importante, el de la mitad, para publicar una foto. Puedo ajustar el brillo de la fotografía y aplicar alguna serie de filtros. Lo que destaca a Instagram es que es sencillo y particular. ¡Gracias!